hey parientes como estan bienvenidos a su canal haciendo herrería guasimo parientes parientes hoy es un vídeo corto parientes les voy a mostrar que tipo de brocas se usan para instalar este tipo de chapas residenciales parientitos ya en un vídeo anterior se los mostré que como instalar parientes ahorita les voy a mostrar que brocas cierras brocas utilizamos aquí en herrería guasimo parientitos espero les agrade es un vídeo cortito como les dije y saludos para todos parientes saludos para todos mis suscriptores y sigan le dando para arriba para seguir creciendo parientitos muchas gracias por todo su apoyo para hacer nuestro orificio donde vamos a instalar chapas residencial parientitos vamos a utilizar estas dos brocas cierras brocas parientes se le llaman esta es de una pulgada parientes fija esta es la que va aquí para que entre nuestro seguro esta les repito es de una pulgada y estas parientes es la que hace que entre nuestro nuestra chapa aquí entonces la chapa la broca la medida es esta de 2 pulgadas y un octavo parientes fija ahí se ven parientitos espero les sirva pariente este vídeo que tipo de brocas hay que utilizar para instalar chapa residencial parientes y y y y y y y y y ¡Gracias!